El Ceremi de Deportes Araucanía y el Subdirector Nacional Sur de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena encabezaron la ceremonia de distinción de deportistas mapuche, llevada a cabo este martes en Campo de Deportes Ñelol, en la cual fueron destacados por sus logros de rendimiento deportivo del año 2016. Inmersos además en el proyecto Rescate, Promoción y Difusión de Manifestaciones Socioculturales Mapuche. Buscando un poco nuestra historia deportiva, encontramos que el pueblo mapuche se conoce por el palín como único deporte, que hay deportes ancestrales, juegos, qué sé yo, como el mismo guampo y otros más. Pero después dijimos, bueno, aquí digamos mucho tiempo interactuando en nuestra región, ¿qué pasa con la incorporación de la gente de ascendencia mapuche en los deportes de acá? Una instancia donde además de relevar la participación de deportistas mapuche en disciplinas tradicionales, se busca visibilizar aquellas relacionadas al pueblo originario de nuestro país. Especialmente queremos potenciar los deportes mapuche, y en eso estamos trabajando fuertemente, ya hemos tenido formación de monitores al respecto, hemos tenido encuentros de deporte tradicional mapuche. Los deportistas en tanto valoraron este tipo de iniciativas, que les permite seguir desarrollando sus habilidades. Bueno, porque así se hace como más conocido los distintos deportes, o sea, los deportes y aparte de conocer el deportista mapuche, que se ve un poco ahora. Me gusta porque nos toman en cuenta, porque solamente tenemos aporte en el tema de las becas indígenas, residencias y el tema deportivo, nunca había escuchado algo al respecto, entonces es novedoso y sirve por lo mismo. El proyecto deportivo busca además garantizar el acceso igualitario y la diversidad de la práctica deportiva, la descentralización y la gestión territorial, la participación ciudadana, coordinación intersectorial pública y privada, y el reconocimiento de la contribución al deporte, de los Juegos Ancestrales Mapuche y su historia.